En la calle se rumora que ellos están puestos pa' mí Toditos se montan y no pueden cómprarme Ando en la KTM en la 40 con el chip No se duerman conmigo que yo ando por ahí En la calle se rumora que ellos están puestos pa' mí Toditos se montan y no pueden cómprarme Ando en la KTM en la 40 con el chip No se duerman conmigo que yo ando por ahí Ando en Panamera, siente pego Una boobie que ni yo mismo me plego Ella dice que tiene mano pa' mí Pero ninguno podió tumbarme a mí Ando en el, sentando billete No mire pa' esta liga cabrones que a ustedes ninguno le mete Me rojan de chavo y andas en carro chate sin malvete Y así se atreve a romperme cabrones hasta el garete Dime qué pasó, ahora estoy aquí Lo miro, me río, mando una botella pa' subir y ver Estos cabrones a mí quieren matarme Pero no han podido tocarme En la calle se rumora que ellos están puestos pa' mí Toditos se montan y no pueden cómprarme Ando en la KTM en la 40 con el chip No se duerman conmigo que yo ando por ahí En esta mano cargo una roleta En la otra mano ando con el IP Pero a mí me importa una puñata Lo que hablan cabrones Estos cabrones a mí Estos cabrones a mí